Música Música La carnita Ya fue la carnita Música La carnita No seas para allá Estás bailando con la tortura bonita Música ¿De dónde lo quiere ver? ¿De dónde? Los Angeles Los Angeles Tiene pegue Si tiene pegue No, de Houston, Texas Ah, Houston, Texas Está bueno Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola amigos! 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 ¡Hola! 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 ¡Hola!